Smackdown de 3 horas en USA Network y al día siguiente para Netflix. Y dices, ¡guau! Amigo, ¿dónde estamos llegando? Y la gente ilusionada, lo peor. Lo peor del deporte. ¡Guau, qué ganas de otro semanal de 3 horas! Porque siendo 2 no es malo, con 3 va a ser mejor. La madre que me parió, de verdad. Vamos a tener, claro, es que hay que procesarlo, porque vamos a tener 2 shows de 3 horas semanales en WWE. ¡Coño necesita eso! ¿Nadie? No, pero la gente no. Es que, como estáis viendo, que esto me ha hecho muchas gracias por haber leído este comentario y ya se me cago en todo lo que se menea. Smackdown ahora mismo está muy cargada, solo se desarrolla de Bloodline. Y es como, sí, si tienen una hora más, desarrollarán más cosas. De Bloodline. O no, y siguen desarrollando lo mismo. Cuidado con eso. Claro. Nunca está de más. Ahora tienes dos segmentos, uno al principio y uno al final. ¡Puedes tener tres! ¿El del medio, por si acaso? Claro. ¿Se la puede olvidar? Efectivamente. Yo no sé cómo lo van a hacer, sinceramente. A mí me sorprende mucho. Yo entiendo que esto ha sido porque USA Network ha puesto pasta, más pasta de la que puso Fox en su día. Pero claro, al final todo sube. Eso fue hace cinco años. Ahora han puesto más dinero. Vale, guay, perfecto. Pero supongo que esto es un intercambio. O eso es lo que entiendo yo. Porque si USA Network se presta a que al día siguiente el show esté disponible en Netflix en Estados Unidos, yo no digo en el resto del mundo, que en el resto del mundo lo teníamos bastante asumido, sino al día siguiente en Estados Unidos esa exclusividad la tenías antes de un mes. Recordemos que en la Network tú no podías ver SmackDown hasta el mes siguiente. Y ahora lo vas a poder ver al día siguiente en plataforma de streaming. Yo creo que a lo mejor es compensación. Oye, tres horas a cambio de esto, ¿no? Sí, básicamente. Es decir, se agradece, pero sí. A ver, para nosotros perfecto, ¿eh? Aunque nosotros lo íbamos a ver igual. En general, para la peña que paga, quiero decirte, es mucho mejor tenerlo al día siguiente que tenerlo en un mes. Ahora lo que vamos a tener es peor booking, y mira que es difícil. Más vaguerío todavía. Y seis horas de semana, les cae a ver cómo coño rellena. Yo, otro de los aspectos, evidentemente, el económico ya se apañará WWE con ello. Yo, en el tema de streaming, pues bueno, creo que Peacock podría llegar a ser la competencia de Netflix en este sentido. Y que tú compres un show para emitirlo en USA Network y que al día siguiente se vaya a emitir en tu competencia, que es Netflix, no lo entiendo. No sé si tú lo entiendes, yo no lo entiendo, desde luego. Yo no, la verdad. Pero como no entiendo nada de lo que están haciendo con las plataformas de streaming, pues vale, pa'lante. Yo qué sé, quiero decir, son todas deficitarias, todas hacen compras absurdas por un precio desorbitado, ninguna da ningún tipo de beneficios. Pero, ¿por qué es? ¿Por posicionamiento? ¿Por predominancia? ¿Por qué es? No, no, es que ni siquiera lo sé. Es que si fuese... A ver, yo entiendo que USA Network, la compra que hace, es exclusiva y centrada en queremos mantener el target televisivo que necesitamos. Sobre todo sabiendo que de septiembre a enero, lo que pongamos en pantalla va a ser una puta mierda. No de Google Ads, sino de audiencias, porque está la NFL. Entonces, tiras de ahí, pero te da igual Peacock, pero a la vez con Peacock estás gastándose morteradas en series para que no la tengan otras plataformas. Pero esto al ser deporte en vivo, aceptas que sea así porque aceptas que la NFL va por su gamepad propio y no por todo esto. Asumo que es algo así, pero es que para mí es muy confuso. Y es muy confuso porque además están cambiando también el deporte, están cambiando muchas cosas y es como... Pues vale, pero... No sé, a mí me sorprende, desde luego. Me sorprende muchísimo esta noticia. Y luego ya a nivel deportivo, evidentemente, creo que es disfuncional, totalmente. Es que SmackDown tiene un roster bastante más reducido que el de Monday Night Raw. Con lo cual, si ahora mismo estás poniendo prácticamente a todas tus piezas en televisión cada semana, que eso es algo, yo creo, positivo para WWE, ya me explicas qué vas a hacer con esas mismas piezas con una hora más de show. A mí me parece una locura. A ver, la respuesta, si fuésemos optimistas, es no, van a desarrollar más talento, van a trabajar mejor y vamos a tener más horas para más storylines. La realidad es que van a hacer lo que han hecho con Raw en la tercera hora. ¿Qué han hecho? ¿Meterte 10 minutos de package? Pues vale, es decir, va a estar media hora más de show como tal, sin cortes, donde vamos a tener 15 minutos más de package. ¡Guau! Me sirve para nada o para absolutamente nada, como queréis ver. Yo no sé, supongo que esto ahora también sucede, ¿no? Quizá sucederá el doble a partir de ahora porque habló sobre todo el tema de repetición. Al final en Monday Night Raw ya hemos visto claramente el Judgment Day, pues venga, tírale ahí contra múltiples personas y ya vamos viendo qué sucede. Primero contra uno, luego contra otro, luego contra el de más allá. Y en todas sus vertientes y variedades, pues tienes ahí un main event que te puede ocupar 15-20 minutos, más entradas y demás, y con eso más o menos te apaña una tercera hora. Claro, yo creo que aquí van a tener que apretar para hacer algo diferente. O eso, o Roman Reigns cada semanita, llamadita, y vente para acá. Pero claro. No, Roman, solo si Coa, promo de no sé quién, promo de no sé cuánto. Si el tema es que, a ver, el tener más tiempo o menos tiempo en pantalla, técnicamente, como espectadores, siempre sería mejor tener más. Porque tenemos más espectáculo, porque tenemos más tal, tenemos más cual. Pero para que haya más tiempo y sea bueno para mí como espectador, tiene que ser tiempo que la empresa quiera aprovechar. No tiempo que la empresa quiera beneficiarse económicamente. Que van interrelacionadas. El beneficio económico es obvio. Ese es el problema con la tercera hora, tanto de Raw como de SmackDown. No es una hora que te sirva para desarrollar más talento, no es una hora que te sirva para desarrollar mejor las historylines que ya tienes, es una hora que te sirve para rascar 3 millones más. Pues vale, pero como espectador me parece un coñazo. Y es un poco lo que le pasó a WWE cuando le expandieron 3 horas, que era como, jo, es que la tercera hora mató el producto. No, es que buqueabas para 2 horas y la tercera la tenías de relleno. Buqueaba para 3 horas y tendrás las opciones buenas. Pero como todo el mundo, y esto lo siento mucho, pero es así, es vago, en el mundo del wrestling, todos los bookers, es como, no, hacemos esto y la otra sesteamos porque ese dinero ya lo tenemos. Y es como, vale, pero yo como espectador lo que me estás dando es, de un producto que en 2 horas puede ser bueno, me estás dando una hora de relleno, por lo tanto ya no es bueno, ya es mediocre. Pero así, es como si una peli va a durar 2 horas, la peli es genial, me dicen, no, pero tiene que durar 3, y la tercera es relleno, pues me aburro un huevo porque la peli se hace larga. Pues es todo lo mismo. Sí, sí. A mí hay otro tema que me preocupa y es que ser el headbooker de 6 horas de programación me parece una barbaridad. Y creo que, yo creo que Triple H no, ni él ni nadie, creo que está dispuesto a hacer 6 horas semanales de televisión interesantes. Es imposible. Lo que pasó en Orid con Tony Khan. Sí, sí, sí. Tony Khan, es que claro, recordemos, era el booker. Es el booker de Dynamite, de Rampage, de Collision y de Ring of Honor. Es que el punto es tan básico como, vale, todos entendemos, porque el mundo funciona así, que es necesaria una figura de autoridad dentro del booking que esté como por encima. Pero lo lógico para lo que tiene WWE es tener un equipo de guionistas en Rao y un equipo de guionistas en el MacTown. Totalmente separados, totalmente diferentes, y por cómo es la división de rosters que dieran productos distintos. No lo hacen. All Elite es más difícil porque al final todos los productos están interlineados, no hay ningún tipo de separación de rosters, etcétera, etcétera, y es más difícil. Pero la realidad es que el espíritu tendría que ser, bueno, con Ring of Honor sí, pero el espíritu tendría que ser el mismo. Que tú tienes tu equipo de booking que decidió hacer una cosa con unos luchadores, tú tienes tu otro equipo de booking que decidió hacer otra cosa con otros luchadores, cada uno va por su lado, cada uno tiene sus slots para los pay-per-views y a funcionar. Y lo que hacen las empresas es, no, no, es que Triple H sabe mucho y supervisa los dos shows con los mismos bookers que... Pues lo que pasa es que te quedas sin ideas, lo que pasa es que es aburrido, y lo que pasa es que evidentemente acabas haciendo productos repetitivos. Dicho esto, ¿cuál es el problema de tener dos equipos de booking distintos? Que tienes que pagar a dos equipos de booking distintos. Y sabéis que las empresas, eso de pagar empleados le tienen alergia. Pero la realidad es esa. Tú separas en dos productos totalmente separados y, oye, a lo mejor uno te sale mejor y uno peor. A lo mejor uno tiene que cambiar más cosas o en otro. Pero, oye... A priori para ti va a ser mejor o peor este SmackDown de tres horas. Va a ser peor. Es que veo difícil que sea mejor, ¿eh? Es que, ¿te acuerdas de lo que pasó con Rao? Sí. Que no lo hicieron igual, ¿no? Porque la tercera hora de Rao, porque le va a dar más tiempo a luchadores, porque la realidad es que no le dio más tiempo a luchadores. Es más, durante seis años la tercera hora de Rao fue la mierda esa que nos tenemos que tragar. Pues esto es lo mismo. Y el problema es que lo hemos visto en Nitro, lo hemos visto en Rao, lo vamos a ver en SmackDown. Tres horas es un producto muy largo de wrestling. Tienes que buquearlo muy bien. Si tienes dificultades para buquear dos, no buques tres. No, no. Claro. Y si ya tienes dificultades para buquear un producto de tres horas a la semana, dos, ni te cuento. Básicamente. Y además van a tener que reestructurar los rosters. Reitero, con los luchadores ahora mismo que hay en plantilla en SmackDown, no es suficiente para hacer un show de tres horas. No es suficiente. Pero es que la respuesta, y esto sé que es injusto con SmackDown, mete a gente de NXT, coño, si ya está. Quiero decir, si todos asumimos que SmackDown es la segunda marca, ¿no, Santi? Pero cuando estaba ahí y está él, será más divertido. Sí, pero siempre ha sido la segunda marca. Si Rao es la marca principal, el SmackDown la segunda. Mete a talento, joven. Claro. Sí, van a tener que subir a gente del roster de NXT, cien por cien. Pero es que, y lo siento porque esto es otro de los temas que no sé si vas a sacar hoy, pero otro de los temas que es recurrente, que es la ilusión que le hace a la gente los títulos femeninos e intermedios. Vale. Que está en Estados Unidos. ¿La idea es buena? Sí. Pero, si se va a buquear, como se buquea actualmente, ¿de qué coño me sirve que alguien tenga el título de Estados Unidos o el título intercontinental y sea una tía? Quiero decir, no, es que va a tener el título intercontinental, yo qué sé. Naomi, ponte, yo qué sé. Vale, ¿eso le va a dar una historia y a él le va a dar un tiempo impecable y le va a dar un esto? No. ¿Entonces de qué sirve? Pues esto es lo mismo. Si añadir una hora no va a servir para desarrollar esa clase de talento, pues ánimo con esto. Pero lo que no me puedes vender es que la tercera hora de SmackDown va a servir para todo eso cuando tenemos la tercera hora de Rao. No, pero sí que es verdad que a lo mejor dentro de esa tercera hora de Rao y de SmackDown sí que te pueden encajar esos títulos femeninos. Midcard, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que si tú estás probando a ver qué sucede con un título Midcard femenino y lo estás probando en NXT y crees que Klain y Jordan funciona como campeona norteamericana en NXT, ahí hay un problema. Y es que allí no tienen título por parejas femenino. Sí lo tienes en roster principal. Que si ya te cuesta buquear una división por parejas femenina sabiendo que tienes a menos luchadoras contratadas que luchadores por número, ¡ostras tío! O espabilas y subes a gente de NXT femenina y la metes ahí en la contendencia por el título Midcard o se te va a solapar con el título por parejas y el título por parejas ya sabemos que es irrisorio, con lo cual problema otra vez. Es que es el punto de lo que acabas de decir tú, el título por parejas ya es irrisorio, tú mismo lo has dicho. ¿Para qué necesitamos más? Es que es lo de siempre y que hace mucho doblea, hace mucho el Elite y me enfada mucho porque los fans lo compran siempre. Hay un producto que no funciona porque hay títulos que se están solapando. ¿Cuál es la respuesta? Traer un nuevo título para que la gente flipe porque es un nuevo título. Oigan, pero que ya tenemos títulos que hay que buquear, que no necesitamos más títulos en la compañía. Y se acaba produciendo eso, que es, llega la sorpresa, ¡buah, qué título este como mola, no sé qué, no sé cuántos! Dentro de tres semanas se nos ha olvidado el hype. Es más, ahora en un torneo que será chulo, con mucho talento, ¡buah, esta vez sí que sí! No. Claro, si el problema es la consistencia. El problema no es que presentes un título o no, el problema es la consistencia. Y que la gente muchas veces lo lleva, no, pero ¿por qué decís lo de los títulos femeninos? Puede ser que necesiten títulos femeninos, etcétera, etcétera, y es como, es que lo necesitan. Pero si tú no vas a hacer el trabajo, da lo mismo. Es un poco como, yo qué sé, tú imagínate que a mí se me dieran muy mal las matemáticas. Que puede ser, ¿no? Por lo que sea. Quiero decir, por suerte he tenido fotos y no se me ha dado mal nunca, sí. A mí fatal, a mí fatal. O sea, mi guerra ha sido como la de mayoría de gente, ¿por qué coño hay que meter letras en las matemáticas? ¿Vale? Ese es el punto donde ya me jodieron. Pero, a lo que voy es, si yo voy a clases de refuerzo de matemáticas, me vendrán muy bien. Si presto atención, si estoy revisando partidos de fútbol del 95, pues que estén recursos en refuerzo de matemáticas o no, no sirve para nada. Claro. Esto es lo mismo. Esto es, no, pero es que si hacen esto le van a dar más importancia. No, es que le tienen que dar más importancia y gracias a eso vendrán las otras cosas. Pero aquí, en el mundo del wrestling, lo hacemos siempre al revés. Además, para ponernos la pedallita de, fíjate, fíjate lo que nos importa a las mujeres que hacemos dos nuevos títulos. ¡Suscríbete al canal!